MAPUCHITO NOTICIAS No, no, bueno, no, yo te diría que hace un año y medio yo abracé esta actividad con muchísimas pasiones, te diría, porque estoy muy preocupado, muy preocupado, muy sanamente preocupado, pero muy preocupado al fin del camino que ha tomado Argentina ya desde hace muchas décadas, no es de ahora. Hace muchas décadas Argentina agarró para la huella equivocada y las consecuencias de haberse equivocado profundamente en el estratégico como país están haciendo consecuencias muy, muy, muy lamentables y creo que el único lugar desde el cual se puede cambiar esta realidad tan angustiante es de la política. La política te puede servir para cambiar el país para mal, como viene cambiando desde hace tantas décadas, pero también te permite la posibilidad de cambiarlo para bien y nosotros estamos enfocados a que la gente entienda lo que Argentina tiene que hacer para que algún día le vaya bien. Nos va muy mal, nos va casi siempre mal, pero eso es porque estamos haciendo algo mal y hay que dejar de hacerlo, nada más, nada menos, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿cuál es tu propuesta en este sentido? Porque en realidad hay mucho por hacer, pero el actual modelo a algunos les conviene, como de hecho a algunos les conviene la grieta, ¿no? Sí, es cierto. Por supuesto que esta decadencia argentina tiene sus ganadores. Aunque cueste creerlo, un país que se ha transformado en un país con tendencia, en lugar de ser próspero, como fin puso hasta la primera mitad del siglo pasado, a ser un país con tendencia miserable, por supuesto que tiene ganadores y perdedores. Los perdedores de este modelo miserable que Argentina abrazó hace de casi un siglo ya, ya lo sabemos, nosotros, ¿no? La gente de trabajo, el comerciante, el industrial que nos está escuchando, los estudiantes, los jóvenes, el monotributista, el autónomo, el asalariado. O sea, la gente de trabajo, la gente de mérito, mal que le pese al presidente, es la gran perdedora de este sistema. Por supuesto que hay ganadores. Los ganadores de este sistema son empresarios peruendarios, corruptos, políticos mediocres, también corruptos, y sindicalistas mafiosos y también corruptos. Así que la decadencia tiene ganadores y tiene perdedores. Lo que es increíble es que siendo muchos más los perdedores comparados con los ganadores, el modelo no cambia. Y es porque en algún lugar los perdedores le compran a los ganadores de esta decadencia todos los buzones que le venden. Hay buzones en materia económica, como el Estado presente, la justicia social, el desarrollo en la industria nacional, donde la gente cae adentro de ese buzón. Y también ahora hemos inaugurado un nuevo buzón. El nuevo buzón en materia política es la grieta. ¿Y por qué es un buzón? Porque los que están ahí adentro, supuestamente antihistéticos, kirchneristas y cambiemitas, son lo mismo en realidad. No en vano se están sucediendo unos a otros, fracasando en cada intento, ¿no? Fíjate vos, el fracaso que ha sido Cambiemos como oposición le ha votado todo al kirchnerismo. Fíjate lo que ha sido Cambiemos como gobierno, un desastre. ¿Cómo ha sido el kirchnerismo como gobierno de sangre? Pero bueno, lamentablemente la gente compra esa falsa herida, ese buzón. Bueno, pero también hay una cuestión, me parece, de fondo en este país, y es que ya venimos en varias generaciones de jóvenes que no conocen la cultura del trabajo, por ejemplo, porque el plan prevendario que viene del Estado lo ha acostumbrado a eso. Sí, es cierto, es cierto que se está transformando en una suerte de adicción esto de vivir del trabajo, de vivir del Estado, ¿no? Y ahora la gran aspiración de la nueva generación de jóvenes es un puestito en el Estado, en lugar de crear una nueva empresa al estilo Bill Gates, Steve Jobs, etc., ¿no? Sí, es lamentable. Eso es muy preocupante. Por eso yo también digo que estamos a punto de no tener retorno si nos equivocamos. Creo que estamos en una situación ya con 50% de la población pobre, con dos torsos de los chicos pobres, con 4 millones de personas viviendo en Villa Miseria, ¿me entendés? Hay mucha descomposición ya del tejido social. Si nos llegamos a equivocar un poco más creo que no tenemos retorno, ya vamos a ir a una gigantesca Villa Miseria directamente. Ahora te pregunto, ¿cómo se conquista el electorado con propuestas como las tuyas? Porque, a ver, aquellos que tenemos la oportunidad, entre comillas, de pensar, vemos que está bueno terminar con un sindicalismo que esté siempre adherido al poder. Vemos con beneplácito que se terminen con determinadas prebendas que salen desde el Estado para mantener a este sector que en última instancia los termina votando. Digo, vos tenés un discurso donde hablas de las jubilaciones, hablas de cuestiones de las empresas del Estado que algunas se podrían privatizar. No es un discurso que llega a todo el mundo. ¿Cómo se conquista un electorado con este pensamiento? Mira, pensemos el punto de partida. El año pasado, cuando empezamos en esta, hacía 30 años que las ideas de la libertad no se ponían sin vergüenza sobre el tapete, sobre una tarima, en un Estado, en un Estado, en fin, en los debates presidenciales. Y desde ese, la nada misma, el año pasado, insisto, comenzamos después de 30 años, la última vez que me ocurrió esto fue con el Sogray, a fines de los 80. Pasaron 30 años hasta que hubiera una candidatura explícitamente liberal, de frente liberal, sin ninguna vergüenza, sin ningún tapujo. Y el año pasado empezamos con 7% en abril, terminamos en el año y medio, fue una campaña muy dura, muy sucia, nos hicieron de todo, de cambiemos. Y ahora estamos midiendo 10. Yo te diría, si seguimos trabajando bien y si la gente abre sus ojos y su cabeza, si cree para ver, en lugar de ver para creer, si cree en otra cosa para ver otra cosa, tiene que abrir su cabeza. Me parece que vamos a medir arriba de 10. Yo creo que puede ocurrir una gran crisis en Argentina como consecuencia, lo cual, como la crisis va a estar provocada por los malos, por los que están equivocados, esa crisis va a dar la posibilidad de que la gente mire otras cosas, mire por afuera de cambiemos y por afuera de que llenemos, o sea, mire por afuera de la falsa grieta. Ahí nosotros nos puede ir mucho mejor, de la mano de una crisis muy, muy grave, que puede ocurrir. Lamentablemente, por cierto. La Argentina tiene problemas estructurales, por ejemplo, cuestiones con el narcotráfico, cuestiones que tienen que ver con el sistema de jubilación, que hoy por hoy realmente es todo un problema. Y vos en ese sentido también tenés propuestas. Sí, yo creo que hay que radarizar todo el norte. El norte es un gran colador en materia de narcotráfico, lo mismo que con la hidrovía. Que a algunos les conviene, claro está. Claro, obviamente, obviamente. Por supuesto que tenemos propuestas en ese sentido muy duras, en materia de seguridad. Vos preguntabas por el narcotráfico y la otra pregunta ponera. La cuestión jubilación, el sistema jubilatorio. Sí, yo creo que el sistema jubilatorio, hay que ser muy claro en esto. Tenemos un sistema de reparto. Un sistema de reparto donde hay, por un lado, un activo gigantesco, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que permitiría, si se lo liquida, pagar las jubilaciones de quienes ahorraron en el sistema privado. Y se podría usar hoy para pagar el sistema estatal las jubilaciones. Ahora, tenemos que serles francos a los jubilados, no hay que mentirles más. Se les miente de manera muy grosera el jubilado. El sistema jubilatorio está quebrado, no puede de ninguna manera pagar lo que dice la ley. Salvo que en un gran acuerdo nacional, la política esté dispuesta a reducir otros gastos públicos para pagar el 82%. Y te explico por qué el sistema es imposible que pague el 82%. Y que hay que hacer cosas diferentes a las que se hacen hoy para poder pagarlo. Porque el sistema este, tal cual está armado, como pretende pagar 82% móvil con el 22% de contribuciones patronales, más aporte personal, 82 dividido 22 te da casi 4. Eso significa que por cada jubilado se requieren de 4 activos. Sin embargo, fruto del 40% de la población trabajadora trabaja en negro, solamente tenemos dos trabajadores aportando para pagar la jubilación. Por lo tanto, en realidad, como tenés la mitad de lo que se necesita para pagar el 82%, ¿qué le terminás pagando realmente la mitad? 41. Entonces, estamos pagando eso al jubilado. En realidad le pagamos eso. En términos reales se le paga eso. O sea, le estamos mintiendo al jubilado, le estamos estapando al jubilado. Lo cual es de pésimo gusto, porque ahí el grueso de las personas que son jubiladas se jubilaron después de haber trabajado toda la vida. Entonces, no hay derecho en engañarla. Yo lo que digo es, o digámosle que le vamos a pagar 41, o la sociedad en un plebiscito, lo que sea, decir echar, no sé, 500.000 empleados públicos para poder pagar el 82% móvil. Pero es muy hipócrita la discusión de ese entorno. Vamos a pagar el 81%. Mentira, se lo pagan. Y ahora, esta cuestión del país del interior. El interior sufre los avatares que vienen del Gobierno Nacional. Las provincias están atadas de alguna manera siempre a estas preventas que tienen que negociar con el Poder Central. La cantidad de impuestos que se pagan en este país es enorme. Y lo que se da por coparticipación es muy poco. Mira, yo ahí te diría, yo haría un país federal en serio. Porque acá el federalismo se entiende solo que las provincias reciban más plata del Estado Nacional de coparticipación. Claro. Es un federalismo. El federalismo es, tenemos provincias, tu provincia por ejemplo, es una provincia que con una apertura del país al comercio mundial, explotaría la producción de minería, la producción de petróleo, la energía eólica. O sea, explotaría, explotaría, explotaría tu provincia. Sin embargo, yo te estoy seguro de que agarras a 10 provincianos tuyos de 10, de decir, ¿y cómo hacemos para crecer más, para desarrollarnos y que venga más plata de Buenos Aires? No. No. Los impuestos federales deberían pagar gastos federales, nada más 5 participación, y que con una reforma del Estado se baje en el empleo. Porque acá hay una confusión a veces en el interior. Asociar el Estado con la gente que vive adentro de la provincia. Mirá, la provincia no es solo el Estado provincial, es también la gente que trabaja en el sector privado, pero la gente en las provincias a veces piensa que no es posible vivir sin que el Estado en esa provincia reciba mucha plata. No, es al revés. Hay que empezar a independizarse la cabeza, hay que empezar a creer en otra cosa para ver otra cosa. Te digo la verdad, yo creo que si el argentino se despierta y se da cuenta que hay que pensar en... Si votamos a los mismos, los problemas van a ser los mismos, ¿viste? Por otro lado. Bueno, también ocurre, digamos que hay muchos que están acostumbrados a vivir de la teta del Estado y eso les da cierto grado de comodidad. Inclusive sectores empresariales. Por supuesto, por supuesto. Hay empresarios prebendarios, políticos corruptos y sindicalistas mafiosos. Este no es un problema solo de la política, por supuesto que no. Los empresarios prebendarios de Argentina son parte del problema. Acá nuestros Bill Gates, nuestros Steve Jobs son Lázaro Valle, Cristóbal López, Mauricio Macri, ¿viste? Tipos que han vivido toda la vida prendido la teta del Estado. Estamos fritos así, fritos. Por eso digo, las ideas nuestras que es una economía abierta al mundo, un tamaño del Estado más chico, para eliminar el déficit y que se cobran menos impuestos, leyes laborales más benignas con la creación de empleo en blanco, si no las hacemos, por la razón que sea, en medio siglo de lo más vamos a ser la villa de miseria más grande del mundo. José Luis, ¿por dónde va a pasar tu idea política el año que viene en el ciclo electoral? Mirá, nosotros, a los partidos con los cuales trabajamos el año pasado, el Partido Libertario y la UCD, le hemos agregado este año al Partido Anticorrupción. Ya somos tres. Pero seguimos negociando con todos los que se puedan. Estamos negociando con el Partido Demócrata, la Demócrata Pobrecista, Unidos, el Partido Autonomista de Romero Férez. La idea es armar un frente que defiende estas ideas de apertura al mundo, de un Estado más chico para que se cobran menos impuestos y la gente no sea un esclavo positivo, y de leyes laborales más benignas que promuevan la creación de empleo en blanco, va a ser la punta de lanza, va a seguir siendo la punta de lanza de nuestra propuesta, claramente. ¿Hay que cambiar el modelo sindical, el modelo empresarial y el modelo político? Exactamente, los tres. Hay que tener otros empresarios, los empresarios influyentes no sean estos chantas que tenemos acá, que tiene que haber empresariado que compita con el mundo, que se juegue la cabeza compitiendo con el mundo. Yo te diría, menos de mendigurio y más galperimba, esa sería la idea. En materia política, tiene que haber menos política, menos política. Se puede vivir en democracia, en libertad, con menos políticos. Tiene que haber menos gente que vive de la política. Hay que reformular el Congreso, para qué 257 diputados, para qué elecciones cada dos años. Hay que reimplantar el colegio electoral, hay que hacer una reforma política gigantesca. Y el modelo sindical, hay que cambiarlo, si tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, mirá, se nos lo va a cambiar. Lo que es increíble es que acá haya tipos que se dicen que son dirigentes sindicales con el 40% de los trabajadores trabajando en negro. Y también hay que plantear una reforma judicial en serio. Sí, claro. Esta reforma judicial es para garantizar la impunidad cristina, nada más. Es claro eso, ¿no? Es clarísimo. José Luis, y contame un poco, tenés referentes aquí en Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Sí, sí. A Guillermo Osquer, a Ian Rivera. Guillermo Osquer y Ian Rivera, son dos referentes tuyos aquí. Sí, 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 sí. Gran, muy buenas personas, buena gente, la verdad. Estamos deseosos de comenzar a hacer las giras cara a cara, digamos, en carne viva, en carne propia. Basta de tanto zoom, ¿no? Así que, apenas podamos, no vamos a ser capaz por cambiar Patagones, no tenga duda. Lo último que tengo para preguntarte, este país necesita de la generación de consensos, y algunos hablan de que eso hay que hacerlo entre todos, pero hay dos cuestiones. Vos me hablás de un gran frente, y yo te digo, en ese frente que vos mencionás, hay algunos que son adherentes a la vieja política, por un lado. Y por el otro, ¿no crees que este país necesitaría cuatro o cinco temas que sean base y que sean políticas de Estado, y que más allá de que gobierne, se puedan seguir ejecutando? Totalmente, totalmente. Ahora, esas políticas para que se puedan seguir ejecutando tienen que gozar de un gran consenso, y eso va a ocurrir solo si esas políticas, al ponerse en marcha, generan crecimiento de la economía explosivo durante mucho tiempo. Si logramos que el tridente de apertura económica, reducción del Estado y otro modelo sindical haga explotar el crecimiento económico, te aseguro que eso se va a hacer aferrado y abrazado como una tabla de salvación por parte de los argentinos, y va a ser más difícil cambiarlo, por supuesto. Dice Perales, no sé si alguna vez lo escuchaste, que la letra con sangre siempre entra. Pregunto, ¿vos crees que esta es una buena forma de poder llegar? Porque, a ver, uno te evalúa y considera que el sector pensante, por decirlo de alguna manera, es el que más puede adherir a tu propuesta, pero aquellos que no logran pensar porque el Estado los tiene cautivos por la necesidad, es muy difícil llegar a ellos. Sí, claramente es muy difícil, pero también esa gente, y ya a mí me consta, nuestra movida no es una movida ni clasista ni elitista, es una movida que le está valorando a la gente del Auro, porque sabe que nosotros queremos dar vuelta a la tabla, dar vuelta a todo a favor de ellos. Terminar con este país que está hecho solo para chantas, chorro, delincuente, mafioso, puntero, ñoqui. Nosotros queremos un país para la gente de esfuerzo, de trabajo, la que quiere progresar, para los jóvenes, para... ...de que nos está viendo cada vez con más simpatía, porque realmente queremos un país que sea justo para la gente de mérito, de esfuerzo, la proa, de que quiere mejorar, emprender. No queremos este país, te repito, donde el ganador son chantas, chorros, delincuentes. La última cuestión, vinculado a la actual coyuntura, ¿los meses por venir, más allá de la pandemia, para la Argentina van a ser ásperos? Muy ásperos, muy complicados, muy complicados. Nos esperan veranos muy movidos, te diría, lamentablemente. Y yo no descartaría que el año que viene tengamos una crisis importante en materia económica. José Luis, quiero agradecerte que me hayas atendido. Te hago un desafío, que nos volvamos a encontrar en el corto plazo y que podamos avanzar en algunos otros temas mucho más profundos y con más tiempo. Será un placer, será un placer. La verdad que será un placer. Yo voy a estar compitiendo el año que viene como candidato diputado por la provincia de Buenos Aires, así que será un placer seguir en contacto, será un placer verte, beberlos a mis amigos de Cargán de Patagón. Espero que pronto se normalice todo. Bueno, me interesa profundizar mucho más en tus políticas para que le quede claro a la gente por dónde pasa el proyecto. Ok, gracias. Muy buenas noches, un placer. Un abrazo grande, que estés muy bien. Hasta pronto. Chao. Muy bien, así dialogamos con José Luis Esper en Mabuchito Noticias de Luquín Cerro de Viedma, ex candidato a presidente. Creo que tiene una claridad meridiana, que a muchos no les podrá gustar, pero encuadra en un pensamiento de aquellos que estamos convencidos que la clase media, que la pequeña y mediana empresa son los pilares de este país y que el sistema político actual que encarnan, ya sea el Frente de Todos o el propio Cambiemos, al cual muchos tenían expectativas de que podría ser algo diferente, no lo ha logrado. Esper llega a sectores de aquellos, como definimos nosotros, sin ánimo de discriminar, lo que es una comunidad pensante, pero al mismo tiempo encuentra un gran frente de aquellos que tienen que inexorablemente recurrir a las viejas estructuras políticas para seguir sosteniéndose de alguna manera y poder seguir transitando los días en este país. Seguramente vamos a conversar con Esper en otra oportunidad mucho más largo, mucho más contundente, porque queremos profundizar especialmente en varios temas que tienen que ver con su accionar y con su propuesta política. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, presentó esta nota, como si también fábrica de pastas artesanales, la Luisita. Volvemos en cualquier momento.